Buenas noticias para la gente de los corregimientos de Sabana Larga. Estamos dando inicio a la primera etapa del Sistema Regional del Acueducto Rural 2, con el cual llevaremos agua potable al 100% de los corregimientos de este municipio. Con una importante inversión de 31 mil millones de pesos, construiremos dos estaciones de bombeo, tres sistemas de almacenamiento regional con capacidad de 3 mil metros cúbicos, y 52 kilómetros lineales de redes de conducción y distribución, lo que va a beneficiar inicialmente a los habitantes de Molinero y Colombia. Pero a este mismo contrato le haremos una adición por 20 mil millones de pesos aproximadamente, para llegar también a Isabel López, La Peña y Aguada de Pablo, que por problemas previales no se pudo contratar enseguida. En total, cuando todo el sistema esté construido, se beneficiarán cerca de 20 mil habitantes, quienes tendrán agua potable 24-7, para que puedan abrir la pluma a cualquier hora del día y salga el chorro con buena presión, que puedan tomarse un vaso de agua potable a cualquier hora, que puedan lavarse las manos, los dientes, la losa, que puedan bañarse debajo de la regadera, en fin, que puedan recibir todos los beneficios de estar conectados a un sistema de acueducto con agua 24-7. Desde Colombia, Sabana Larga, agua para la gente. Bueno, estamos en Colombia, el centro, el corazón del nuevo sistema de acueducto regional rural de Sabana Larga, un proyecto que transforma vidas. Más de 18 mil atlanticenses, que por primera vez van a partir de aquí, de Colombia, a contar con agua potable en sus viviendas. Esto es salud, esto es calidad de vida, una inversión que supera los 30 mil millones de pesos. Desde Sabana Larga hasta este corregimiento, Colombia, en medio de los cinco corregimientos, va a estar el centro de a donde vamos a llevar a cada uno de nuestros corregimientos, Isabel, López, Molineros, Agua de Pablo, La Peña y Colombia, agua potable, acta para el consumo, acta para cocinar nuestros alimentos, para atender nuestras necesidades. Esto es mejor calidad de vida para nuestra gente, esto es agua para la gente. Mi nombre es Jacqueline Mercado Hurtado, soy de aquí del corregimiento de Colombia. Aquí estamos padeciendo del agua dulce, era pura agua salada porque hicieron un acueducto y el agua salió salobre. Estamos tomando agua porque traen los carros tanques y a veces nos toca comprar las pacas de agua. Entonces ha sido una gran ayuda, una gran alegría y una bendición haber escuchado a la gobernadora que por fin vamos a tener agua dulce. Muy buenos días, mi nombre es Ronald Manotas, soy habitante del corregimiento de Molinero. Pues esta gran obra que llega a nuestro corregimiento es algo muy importante, algo que esperamos desde hace mucho tiempo, algo que nos va a cambiar la vida, que va a ayudar a dignificarnos como personas y va a ser de mucho, de mucho para nuestros habitantes. Agradecemos mucho a la gobernadora Elsa Novera por este gran proyecto y aguas para la gente. Yo vivo aquí en el corregimiento de Colombia, vivo al frente de... ¿Cómo te llamas? Me llamo Araceli Barraza. Papi, pasaba que parecía que estuviéramos en la orilla del mar porque estaba salada y no podíamos consumirla. ¿Y ahora con esta agua no agua limpia? Bueno, bendición de Dios que venga todo el agua limpia, que venga Dios mío. Gracias, le doy gracias y a ustedes también. Jorge Manotas, alcalde del municipio de Sabana Larga. Estamos muy contentos con la presencia de la gobernadora, una obra más importante para nuestro municipio. Dignificaremos la vida del ser humano en todos los corregimientos de Sabana Larga. No hay ninguna duda que el inicio de esta obra es histórica para un corregimiento que viene esperando esta solución desde hace muchísimo tiempo. Esta solución también, gracias al apoyo de la gobernadora, va a llegar a los corregimientos de Molinero, Isabel López, Aguada, de Pablo y La Peña. Así que muy contentos y estamos de verdad comprometidos con que se dignifique mucho más la vida del ser humano. Porque hacer realidad el agua potable para la gente no hay ninguna duda que uno como ser humano también busca. Gracias a la AAA también, porque de ellos también. Señorita que está acá a mi derecha, que ya es costeña, ya se conoce el territorio costeño, creo que más que muchos de nosotros. Los seres humanos que han entregado todo para que estos territorios, pues a través de ese acueducto comunal... ...porque nosotros sabemos del esmero de ellos, sabemos de que todos los días se entreguen. Muchas gracias a la mesa principal, a todos y cada uno de los que están acá presentes, a los niños que deben estar... Que Dios nos bendiga y que a partir de hoy se escriba una nueva historia aquí en el... ...agua. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años esperando este servicio? Igualmente saludamos... ...sabana larga, Jorge Luis Manotas. Cuando salgo, cuando voy a municipios, pero y sobre todo... ...cuando... ...conectar a los corregimientos. Y aquí ustedes con lo que más soñaban era conectarse con AAA. ¡Un aplauso para Elsa! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!